hola qué tal hoy no os traigo un vídeo exactamente sobre canarias o sobre fuerte aventura sino que os traigo toda una página web es una página web que hemos hecho con mucho cariño aprovechando un poco que habíamos empezado con el canal en youtube pues se nos ha ocurrido sacar esta página web donde básicamente lo que pretendemos es hacer un poco el mismo trabajo pero también más ampliado hablando de cosas las que muchas veces no podemos hablar en el canal de youtube simplemente por falta de tiempo o porque no podemos desplazarnos hasta ese lugar a hablar en cuestión pues de tal o cual isla como veis una página web donde tenéis acceso por supuesto al canal de youtube pero también vais a poder ver mucha información sobre todas las islas que vamos por supuesto a ir añadiendo poco a poco un poquito de tener como es un poquito de paciencia y también por supuesto pues nos centramos en parte en todo lo que es la isla de fuertaventura que al fin al cabo es la que más nos ha cautivado y donde vivimos pero vamos a informar sobre todas las islas canarias tenéis también acceso a nuestro canal en instagram y tenéis un blog que vamos a ir colgando aquí regularmente artículos donde vais a poder tener información sobre distintos temas relacionados con destinos en las islas canarias con gastronomía con la naturaleza con la historia en fin sobre muchos temas como veis y que además también vais a tenerlo el blog en inglés pues hablando también como esos mismos artículos pero escritos en lengua inglesa para que os sean también útiles si el inglés es vuestra lengua materna nada más espero que os guste de verdad la página web la hemos creado con mucho cariño la verdad y básicamente pues lo que hemos hecho con lo que hemos pretendido es aportar nuestro granito de arena a que según que se conozca esta bonita tierra que nos ha cogido también y a dar a conocer todo lo que son sus bellezas su cultura su historia su gastronomía y en fin todo lo bonito que tienen no sólo fuertaventura sino todas las islas canarias echado un vistazo me decís qué tal os qué tal os parece la página web y nos vemos chao